Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video del Arias Tino. Pues el día de hoy por acá nos encontramos en San Rafael de Chico, ¿verdad pues? Hoy hay misa por acá en la Iglesia Católica, Acción de Gracia de la Cosecha de este año 2022, ¿verdad? Pues por acá nos encontramos el día de hoy, así que los invito a que me acompañen hasta el final del video. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, saludos cordiales a todos los que llegaron a ver este video Espero que se encuentren muy bien Saludos a todos los amigos que han apoyado este canal Les agradezco siempre de todo corazón Así que amigos, muchas bendiciones para cada uno Gracias por ver el video Y también siempre agradezco a nuestros hermanos también quiero estar en el estado de Alabama y a Xquilco Mierco y a Xquilco desde Tuscaloza a Alabama y a Xquilco, arriba a Xquilco y a Xquilco en sintonía a nuestra transmisión, así que bendiciones mis hermanos, a Xquilco y a Xquilco en sintonía, que Xquilco y a Xquilco en saludar por beba de Dios, que Xquilco y a Xquilco en sintonía, entonces yo creo que el tiempo, y a Xquilco que yo hago, como recultor de producción, que Xquilco un saludo a la tarde, entonces los chilenos, te acus con la cual me lo ofrez en al ser un amigo, porque la cosa que llevo a Santa Eucaristia y yo quiero que sí es una cosa que el meille mejor así que los chicos dicen lo que como te das es millismo Como ustedes pueden observar, rodarles por acá están los invitados que están disfrutando ya el almuerzo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Saludos. Gracias. 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 Hasta el próximo video. Muchas bendiciones para cada uno. Gracias.